Desde que te conocí, todo cambió en mi universo Sentí el fuego y hoy me arriesgo a decirte Quiero tenerte conmigo siempre, 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 siempre Para besarte, acariciarte, siempre amarte hasta la muerte Caíste de este cielo, así lo siento Tú naciste para mí, junto a ti soy tan feliz Me encantan tus caricias, tu sonrisa Me encanta tu aliento que me azota con la brisa Me eleva hasta el cielo, contigo vuelo Tan alto que yo sé que esto es verdadero Contigo es diferente, si estás de frente Mi corazón se agita y te juro que quiero tenerte Conmigo siempre, 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 siempre Para besarte, acariciarte, siempre amarte Hasta la muerte, quiero tenerte Conmigo siempre, 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 siempre Para amarte, amarte por siempre Tú, para mí, eres todo lo que quiero Y yo, para ti, quien cura tus lamentos Sé que aquí, lo nuestro es algo eterno Esto es lo que siento, tú eres mi sustento Y yo, para ti, el dueño de tu fuego Tú, para mí, las alas de mi vuelo Sé que sin ti, caería en un abismo No sería lo mismo, no sería lo mismo Sin tu amor, te juro que quiero tenerte Conmigo siempre, 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 siempre Para besarte, acariciarte Siempre, 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 siempre Para amarte, hasta la muerte Conmigo siempre, si siempre Sin ti, lo quiero vivir Eres todo para mí Quiero tenerte Conmigo siempre, 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 siempre Para besarte, acariciarte Siempre amarte, hasta la muerte Quiero tenerte Conmigo siempre, 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 siempre Para amarte Amarte por siempre Quiero tenerte Quiero tenerte Conmigo siempre, 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 siempre Para amarte Por siempre Prometer Prometer Nunca te olvidaré Cómo vencer Cómo amarte Sin caer Sin caer Por ti Te miro y puedo Decir Mis dudas se van De alguna manera Y no están Te acercaste Podría 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 Morir Y esperarte En la vida No tengas miedo A sentir Te amaría Por mil Años Más Amarte Por mil Años Años Más 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 No hay Tiempo Bella está, siento Me debo atrever, nada impedirá Decirle cuándo esté Frente a mí, por siempre Yo te cuidaré, cada respiro guardaré Te acercaste Podría morir y esperarte una vida No tengas miedo al sentirte amaría Por mil años más Amarte por mil años más Yo siempre supe que te encontraría No hay tiempo para decirte amaría Por mil años más Amarte por mil años más Amarte por mil años más Amarte por mil años más Te acercaste Te acercaste Te acercaste Podría morir y esperarte una vida No tengas miedo al sentirte amaría Por mil años más Amarte por mil años más Yo siempre supe que te encontraría No hay tiempo para decir que te amaría Por mil años más Amarte por mil años más Es tu amor que me hace revivir Es tu amor que me enseña a ser feliz Que me ayuda a vivir y a no morir Es tu amor que me enseña a caminar Es tu amor que me dice la verdad Que me ayuda a ser fuerte y soportar Es por tu amor que hoy lucho por mi vida Es por tu amor que hoy sanan mis heridas Es por tu amor que hoy vuelvo a alzar el vuelo Tu amor me ha enseñado a luchar por mis sueños Es tu amor, es tu amor que me hace revivir Es tu amor que me enseña a ser feliz Es tu amor que me ayuda a recordar Que aún me quedan batallas por ganar Es tu amor que me enseña a caminar Es tu amor que me dice la verdad Que me ayuda a ser fuerte y soportar Es tu amor un mañana, un sonreír Es tu amor mi razón de estar aquí Es tu amor la alegría en pleno abrir Es tu amor un no te mas yo estaré Es tu amor un siempre te cuidaré Es tu amor quien me dice Que jamás pierda la fe Es tu amor que hoy lucho por mi vida Es tu amor que hoy sanan mis heridas Es tu amor que hoy vuelvo a alzar el vuelo Tu amor me ha enseñado a luchar por mis sueños Es tu amor Es tu amor, es tu amor que me hace revivir Es tu amor que me enseña a ser feliz Es tu amor que me ayuda a recordar Que aún me quedan batallas por ganar Es tu amor es tu amor Es tu amor que me enseña a caminar Es tu amor que me dice la verdad Que me ayuda a ser fuerte y soportar Es tu amor, es tu amor Es tu amor que me alegra la vida Es tu amor quien sana mis heridas Es tu amor que me enseñó a volar Me ayuda a soportar Me ayuda a no perderme Es tu amor, es tu amor que me enseña a caminar Es tu amor que me dice la verdad Que me ayuda a ser fuerte y soportar Es por tu amor que hoy lucho por mi vida Es por tu amor que hoy sanan mis heridas Te agradezco por todo este tiempo junto a mi Y a pesar de mis errores amarme así Tu amor estuvo aquí presente en los malos tiempos Y tu sonrisa me alegraba en los momentos bellos Te agradezco Te agradezco haberme dicho que sí Al invitarte a volar junto a mi Compartiendo la vida Compartiendo la vida y nuestros sueños Nuestros sentimientos Nuestro amor tan bello Tú eres el aire, yo el mar Tu amor me hace respirar Tu amor me hace respirar Y a tu lado Me siento especial Garbido ni las gracias No te quiero Gracias.